Baby, yo quisiera tenerte a sola Descubrir ese secreto que hay en tu boca Si yo sé que quieres, ¿por qué te preguntas? Pues al fin y al cabo, yo sé que te gustas Solo tú Me llevas a lectas y Porque solo tus besos Son los que me llevan a lectas Y es cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil resistirme al sabor de tus besos Cuando te sientas sola, no dudes para verte conmigo También quiero amor contigo Si me prestas tus labios, seguramente probaré Este veneno dulce, ese sabor a mí Que me mata lentamente, me paraliza la mente Que sentí frecuentemente, baby Primero robarte tu corazón Siguiente paso de mi habitación Por último, si me entre, acepte el amor Como en aquellos días, cuando brindabas y decías que eres mía Y dime, si las noches son frías y me extrañas Solo dime, yo te llevo y te caliento en tu cama Porque solo tus besos son los que me llevan a lectas Y es cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil resistirme al sabor de tus besos Cuando te sientas sola, no dudes para verte conmigo También quiero amor contigo Recibir tu llamar, no dudes para verte conmigo Solo dime, yo te llevo y te caliento en tu cama Y dime, si las noches son frías y me extrañas Solo dime, yo te llevo y te caliento en tu cama Porque solo tus besos son los que me llevan a lectas Y es cuando yo te tengo en la intimidad Se me hace difícil resistirme al sabor de tus besos Cuando te sientas sola, no dudes para verte conmigo También quiero amor contigo